hey bienvenidos a garage mi nombre es orlando martínez guayo alicia y my number nine y la industria de los videojuegos my number nine es un videojuego que está pronto a lanzarse creado por keiji y nafune el mismo creador de megaman 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 bueno este güey se hartó obviamente capcom después de la cancelación de varios proyectos muchísimos para mi gusto se salió de capcom y hizo concept y ahorita se aventuró a ser my number nine ok ok lo que hizo keiji y nafune fue este fundaron un kickstarter y creo que es el segundo más exitoso desde la historia de los videojuegos porque creo que para el segundo día ya tenía como cinco millones de fondos que lo hizo atractivo para que obviamente este este juego está hecho de fans para fans no no los fans no lo hicieron pero los fans lo financiaron lo que es kickstarter es de que tú tienes una idea tú tienes un producto tú tienes por ejemplo un teléfono un concepto de un teléfono ya creado no nada más de que aire y en lugar de irte una empresa que se funde no vas con internet con las personas y si les gusta tu producto pues te lo patrocinamos porque es lo que queremos y lo que pasa con esta campaña de my number nine es que como es el padre espiritual de megaman y megaman es un cultazo cabrón en mi caso desde que creo que es el segundo videojuego que tuve el juego si no igual es muy similar al estéticamente está casi igual la jugabilidad está casi igual o mejor el éstas está conceptualizado más simpantilesco como suele pasar en las nuevas series como han pasado bueno hay millones de series que lo van haciendo más infantil para los nuevos públicos pero atractivo se ve que se ve que está con madre el pedo es que se retrasó tres veces cuando se supone que debe haber salido el juego se supone que va a salir a mediados del 2015 y lo dijeron que a finales del 2015 como noviembre diciembre y otra vez canceló y después dijeron que a principios primer trimestre de 2016 y tampoco salió y ahora ni siquiera te han dicho dentro de dos meses no se ya dijeron próximamente lo que pero un estimado es para pues yo creo que para verano para verano pero lo que no sé la verdad ahorita está mucho odio contra inafune en mi caso yo tenía la preocupación como gamer antaño de consola de nes de super nintendo y ahorita con los videojuegos que he visto que he jugado últimamente por ejemplo el batman que me prestaste que son como 60 horas de juego intenso y un plataformero te lo chingas muy muy largo mínimo un juego corto son cuatro horas pero es un juego muy corto bueno ajá yo lo que pienso que inafune estaba preocupado por lanzar un juego igual y muy atractivo para los fans pero no atractivo para los nuevos públicos ya que como un juego completo ajá pero luego sale pinche street fighter también siendo un videojuego de hecho tienen un juego entre los dos me llaman y digo estoy para el x y tal y me llaman como de mal pinche poca madre pero que problemas tiene no tiene que estoy para ir es un arte bueno esto no tiene que las campañas una porquería tienen tres peleas por personaje aproximadamente y los servidores hay una burla de que están usando los del xbox viejito prácticamente cuando salió el videojuego lo acabas en una hora con todos los personajes y no puedes jugar en internet eso es un maldito juego incompleto cuánto cuesta el juego 60 dólares 60 dólares es un maldito abuso bueno hablando de esto güey que ahorita en afuna está retrasado con el videojuego que ahorita street fighter está lanzando este juego incompleto hay juegos que te que te los dan y prácticamente no puedes jugarlo como bueno hay juegos que por ejemplo tienen ciertos glitches y en la industria hay muchos por ejemplo assassin's creed me encanta ese juego es una franquicia que cada vez que sale una entrega me gusta jugarla pero está lleno de glitches y es lo que hemos discutido anteriormente de que son juegos que no están totalmente revisados juegos incompletos y que te lo venden en 60 dólares si dijeron bien vos tenia una frase güey que decía que cualquier juego retrasado va a ser mejor que cualquier juego este con prisa que es lo que por ejemplo ahorita y nafune lo está trazando y trazando y trazando para mejorar el producto y lo que hizo street fighter es nombre tengan ya a la verga como quieran van a comprar imagino que hay intención de aventar más este DLCs o expansion packs para que tengas más jugadores o sea más personajes que puedas jugar más campaña lo clásico chance en estos momentos ya cerraron estos problemas porque si fue una queja muy cabroncísima hacia capcom y capcom ahorita tiene chingos y chingos de perderlo porque prácticamente está muriendo o sea sí o sea puede que haya cambiado algo pero lo que yo o sea lo último que yo leí fue que todavía había un chingo de pedo incluso por vez está preocupado porque la industria del videojuego ya gana más que el cine y está entregando productos incompletos fallidos ya nada más por cumplir pues que les ponen una un plazo ellos mismos se hacen un plazo y deciden sacarlo hacia el mercado y ahorita la gran justificación es que por ejemplo ahorita muchas compañías están entregando juegos que están incompletos que tienen liches que tienen lo que platicamos ya y se están justificando entre ellos mismos si la competencia lo hizo yo también lo puedo hacer a lo mejor yo lo hago menos pero la competencia lo está haciendo todavía más cabrón pero entonces hay una justificación en ninguna de esas compañías y es preocupante de este el precio que estás pagando por 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 los videojuegos y que se entreguen ese tipo de mierda o sea es un insulto no es que no 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 podemos seguir haciendo eso pero igual estamos aquí quejándonos ya hay campañas para que o sea dirigidas a los videojugadores que no compren el juego antes de que salga porque ya está la costumbre de que antes de que salga el juego hasta seis meses ya ya lo puedes comprar ya hay campañas para que los videojuegos no hagan esto que esperen a que esté el producto porque se están abusando la industria está abusando de los jugadores y de igual manera siempre encuentras el videojuego la verdad puedes tener una paciencia dependiendo de qué tipo de juego sea pero al final del día igual vas a comprar un juego de 60 dólares o de 1200 pesos y tú esperas tener un producto completo es lo menos que puedes esperar recibir lo que pagaste o sea algo completo no pedazos pedacerías y que aparte después te están cobrando cada personaje dólares extra cada historia dólares extra o sea que puede llegar hasta 90 100 dólares el videojuego mejora su juego es la conceptualización de un juego y sacarlo así para para con los jugadores oye para el pronto para el pronto bueno conclusiones bueno conclusiones de videojuego bueno conclusiones yo ya quiero jugar mayor número 9 bien cabrón ojalá que es que los retrasos valgan la pena ojalá que el odio que ahorita está contra inapune no 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 está justificado que el vuelo haya retrasado para sacar un mejor producto este ojalá que si para ir a la regla de todos sus pedos y los dios y es que te pongan el ejemplo para las siguientes generaciones de videojugadores y también de los desarrolladores de videojuegos que lamentablemente son también güeyes que estuvieron criándose con toda la industria es lo pero no lo peor bueno obviamente no sé si los grandes cabrones pero lo peor es que nuestra generación de los que nacimos con los videojuegos hoy son los que lo están haciendo y nos están entregando cosas incompletas o sea qué pedo necesitamos congruencia por favor ustedes saben lo que es jugar ustedes saben entonces por favor entreguen cosas completas y baile number 9 te ves prometedor si sales es bueno te compro no le caes